Telemundo 33, Kulichi Town, Taquería La Estrella y la Cámara de Comercio de Loday te invitan al gran desfile de luces en Loday a Toyland Christmas. Jueves 7 de diciembre a partir de las 6 de la tarde empieza el desfile navideño. Trae a la familia al desfile de luces en el centro de Loday. Carros alegóricos con miles de luces, grupos de baile, bandas y mucho más. Jueves 7 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el centro de Loday. ¡Gracias!